Bala, capitulo troll No tiras ni una, macho Una bala para sus Mira, me recuerda a los antiguos juegos de carreras Pets control Pesto control Te van a matar los gatitos No se te oye Que vale, van a matar los gatos Ok, de cuando una Los estremees son para rata y para todo Eso no, para gatos Que yo sepa Yo no se si en España es legal Matar animales Como gatos y cosas así Pues es por ser una apoclesis zombie Tiene el culo muy gordo Tiene el culo muy gordo El dibujo, ¿qué quieres que te diga? Ay, madre ¿Pero qué te ha hecho eso? ¿Es una pierna o son dos? Qué bonita Muy psicodélico todo Otra vez Tiene el culo muy gordo 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 ¿Dó? Que suyo tú es ¿Qué? Tiene el culo muy gordo Tiene el culo muy gordo Tiene el culo muy gordo ¿Qué es eso? Coño, si pagas la factura del teléfono. Otra cara va a asesinar, seguro. No, 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 no. Esto me da curiosidad. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. A ver A ver Que está muerta, payasa Ah, sí, es raro Pero si no tiene teléfono, o sea, que No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué estás hablando de eso? Solo está en un lado. ¿Qué piensas? Pero ¿por qué tú? ¿Por qué quieres hacer esto conmigo? No tienes razón. No. No voy a hacer nada conmigo, ¿vale? Solo quiero ir a la rueda. Nada más. Adiós. No voy a decir que no te preocupes. Ok? Tienes un respeto. No, no. Hay que morir. I know. Oh la verdad. I know. ¿Cómo te conocí me, Pajpa? ¿Tú eres un tipo de cycle? ¿Tú tienes algún tipo de... ...supératural mind-señor de habilidad? ¿Por qué es tan obvio? ¿Qué significa? No sé cómo te voy a morir. Pero... ...Carnosle, un minuto, un desmejante. ...Claro. Ustedes son Heat. ...Como un tuve. No sé si, ¿cómo? ...Como yo lo hago cuando lo llame. ...No sé si, lo llame здámonos. ...Lá ...Tú me enseñaré a poco. ¡Tú me enseñaré a poco, porque no me llame. ...Como yo no voy a hacer esto de otra vez! ...Hasta sufrir, no sé cómo... ...ечь hay que hacerle una guion. ...ahí que tengo que verlo. ...¿Y luego... Tiene cárcel Ok Es el mismo, porque tiene el mismo óculo sexy Es el exterminador, si Es el exterminador Es el mismo, porque tiene el mismo Eso es muy pornoso Es el mismo ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Parece un maniquí? ¡Bueno! ¿Qué coño? ¡Bueno! 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 En la banca que no se lo diga. Ok, ok. Estaba diciendo que ella está aquí para la comida. Buena comida. Estoy lleno. Y estoy lleno de una madre cat. ¡Qué malo es esto! Joder, es así como a veces que me está echando escupitajos. ¿Qué lees entre ellos? ¿Verdad? 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 No sé si. Pero yo solo lo tengo. ¿Verdad? Siempre mantener esta botella en handy. Tienes de verlo. El árbol puedes quebrarte. Es que no tengo problema. No puedo dejarlo. No puedo evitarlo. Tengo que asegurarse que no te atravese. ¿Verdad? No necesitas necesitas. No necesitas. a tomar por culo esa mujer está sufriendo cosas horribles sus gatitos taza de té ¿en serio? ¿puedo manejar al gato? oh dios soy un fucking cat lol oh dios 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 ¿Qué? ¿Quién es esto? Mis ojos... No puedo... No puedo ver una cosa... Esa mierda... Una llave... ¿Quién eres? ¿Púrpúr? ¿Púrpúr? Joder, pues no veo nada... No... No, no, no... I dropped it... Where is it? Where the hell is it? I've got it... I'm sorry... Let's see... I have to break my promise... No¡ Let's see... Lo ha comido pienso... Si eres la y pierdes en este juego por morir Creo que tienes que haber avanzado para poder matar al tío, creo No sé No sé, estoy aquí Ah, estoy aquí ¿Qué es eso? ¿Vale a un beso? ¿Dónde vamos a un beso? Sé que no puedo saber más. Sé que no puedo darme un saludo. Y... No tienes que darme la vida. Pero, porque vamos a vivir juntos por un poco. ¿No puedo hablar de ellos? Sí, eso está bien, creo. ¡Gracias! ¡Va a un vino! ¡Oh, dame! ¿En serio? No basta, ahora. No saben las teclas. ¡Mal! ¡Otra vez! ¿La batería o algo? No. No, pero para llegar a rascarte.